¿Has escuchado hablar del ayuno intermitente? Este famosísimo método de alimentación que asegura ser lo máximo en el mundo no solo para perder grasa de forma eficiente, sino para mejorar tu calidad de vida al máximo. ¿Es verdad todo lo que se dice sobre ello? Veamos todo lo que la ciencia nos dice sobre el ayuno intermitente en este video. E.O.N. Protein, a base de amaranto, le brinda a tu cuerpo todos los elementos necesarios para moverte y mantener el balance entre cuerpo y mente para luchar y ganar. Primero que nada, ¿qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es una forma de comer en donde la persona hace ciclos o periodos de ayuno y alimentación. Es decir, durante cierto periodo de tiempo no comes, para posteriormente pasar el periodo donde sí lo puedes hacer. Dentro del ayuno intermitente existen muchas vertientes posibles, en donde lo que las diferencia es el periodo de tiempo en el que se mantiene el ayuno. Algunos ejemplos pueden ser... Ayuno de días alternados, en donde un día no se ingiere nada de alimento y otro día sí. 24. La famosa dieta del guerrero, en donde no se come nada por 20 horas, para posteriormente hacer una gran comida en las 4 horas permitidas. Y la 16-8, la más popular, en donde no comes nada por 16 horas, por ejemplo, de 8 de la noche a las 12 de la tarde del día siguiente, para posteriormente comer lo que quieras durante las siguientes 8 horas. Suena muy interesante, ¿verdad? El pensar que el no comer durante cierto periodo de tiempo nos puede traer beneficios en nuestra salud, más allá de lo que conocemos sobre la alimentación. De hecho, en los últimos años, el ayuno intermitente se ha popularizado bastante, habiendo muchísimas personas que basan todo su sistema para lograr un cuerpo fitness en él, diciendo cómo el ayunar permite una mejor pérdida de grasa y múltiples beneficios a la salud, que no tienen comparación con nada en este mundo. Si has escuchado sobre esto, es muy posible que tengas un sinfín de preguntas sobre el ayuno, como hacer esto realmente sirve más para perder grasa, o que no el desayuno es la comida más importante del día, o tal vez, si no como por tantas horas, perderé mi masa muscular. Si tienes estas dudas, no te preocupes, en este video te diremos todo lo que la ciencia nos dice sobre el ayuno intermitente, y te daremos recomendaciones si es que quieres implementarlo a tu vida. Vamos con la duda más importante de todas, ¿el ayuno intermitente es lo máximo para perder grasa? Amigos, mucha gente fanática hacen ver al ayuno intermitente como un método de alimentación que prácticamente tiene propiedades mágicas para bajar de peso, y la respuesta científica es no. De acuerdo al estudio científico más grande que se ha hecho sobre el ayuno intermitente, en donde se hizo una revisión sistemática de más de 40 estudios, se mostró cómo el ayuno intermitente produce los mismos resultados que una dieta normal en déficit calórico, es decir, en cuestión de reducción de peso corporal y masa grasa, mantenimiento de masa muscular y regulación del azúcar en la sangre, los resultados fueron muy similares entre ambos métodos. En el 2018 se hizo un estudio igual, comparando el hacer dieta y ayuno intermitente, con una en déficit calórico por un año completo, en donde los resultados volvieron a mostrar el mismo progreso en ambos grupos. Mostrando cómo a final de cuentas, y como siempre decimos en Neofit, el balance energético sigue siendo lo que determina si se baja o no se baja de peso. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras muy sencillas? Que así como existen dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasa o paleo, el ayuno intermitente simplemente es una variante más para hacer tu dieta. Y si esta te aporta menos calorías de las que tu cuerpo gasta, vas a bajar de peso. Si no lo hace, no vas a bajar. Es decir, es una herramienta que le puede ser útil a algunas personas. Puede que juntar todas las comidas en un lapso corto de tiempo te sea mejor, pero no necesariamente quiere decir que le funcionará por igual a todos. Ahora, tampoco es para decir que el ayuno intermitente no tiene nada bueno. De hecho, podría ser una opción muy interesante para aquellas personas que tienen problemas de hambre cuando están a dieta, que son la gran mayoría. Y es que, este mismo análisis sistemático señala cómo el hacer ayuno intermitente, a diferencia de cómo se podría pensar, puede ayudar en la reducción del apetito. De hecho, un estudio realizado con personas obesas haciendo ayuno intermitente mostró cómo las personas en el programa no presentaban problemas de hambre, inclusive se sentían muy bien cuando ayunaban. Pero la verdad es que hacen falta más estudios sobre esto, ya que hay otros que señalan efectos opuestos al hacer ayuno, en donde las personas muestran que tienen más hambre haciendo este método. Comprar en nuestra tienda en línea es muy fácil. Ve a neofit.com.mx y pulsa el botón de ir a la tienda. Elige el sabor de tu proteína favorita y agrégala al carrito. Finaliza la compra, llena tus datos, elige el pago que desees y listo. Desde el punto de vista de muchos profesionales en el área de nutrición y entrenamiento, la cuestión de pasar hambre al hacer ayuno intermitente depende muchísimo de cada persona. Por ejemplo, hay gente que tiene hambre todo el día, desde que se levantan hasta que se duermen, mientras que otras personas, como yo, podemos estar horas sin comer en la mañana, puesto que no tenemos hambre, pero en la tarde-noche es completamente lo opuesto. Entender a qué grupo de personas perteneces será clave para saber si podría valer la pena aplicar el ayuno intermitente. Coméntanos abajo qué tipo de persona eres tú. Ahora, ¿el ayuno intermitente tiene beneficios directos a la salud? Aunque hay una gran comunidad de personas que juran que el ayuno intermitente ayuda a la salud en general, la gran mayoría de estudios que prueban esto han experimentado con ratas, mostrando cómo definitivamente sí hay mejoras en cuestiones como pérdida de grasa, mejor salud cardiovascular, menos probabilidad de enfermedades como cáncer y en general mayor tiempo de vida. Un análisis sistemático hecho para conocer los posibles beneficios en humanos, concluyó que aunque sí hay algo de evidencia que podría mostrar ciertos beneficios similares en humanos, todavía sigue faltando mucha investigación en la rama, ya que es muy pobre la calidad de estos estudios. Así que hasta la fecha, no podemos decir con certeza que hacer ayuno intermitente sea una mejor opción que alimentarnos de manera normal. Ahora, vamos a contestar algunas preguntas muy frecuentes sobre el ayuno intermitente. ¿Puedo perder masa muscular? Si hago ayuno intermitente, ya sabes, por eso estar más de 4 horas sin comer. Aquí va mucho la idea de que necesitamos comer cada pocas horas, para no catabolizar ni perder nuestra masa muscular. La verdad es que no pasa nada si ayunas. Pues, inclusive, estar 24 horas sin comer y no perder nada de masa muscular. En algunos estudios de protocolo de ayuno intermitente 16-8, podemos ver demostrado como no hay pérdidas de masa muscular ni de fuerza al hacer esto. Así que no hay de qué preocuparse. ¿Se puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente? Bueno, aquí hay que tener algo de lógica. Si eres una persona delgada, que tiene dificultades para subir masa muscular, y quieres implementar el ayuno intermitente para subir, tienes que tener en cuenta esto. Si tienes problemas para alimentarte en surplus calórico con una dieta normal en donde puedes comer a la hora que quieras, ¿crees que será mejor idea juntar todo en un lapso de tiempo menor? Si vas a hacer ayuno intermitente buscando ganar masa muscular, tienes que englobar las calorías suficientes para hacer surplus calórico dentro del periodo de tiempo disponible para comer. Por ejemplo, si llevas una dieta de 3,000 calorías, tendrás que hacer dos comidas de 1,500 calorías, o 3 de 1,000, por lo que puede ser difícil al estar lleno todo este tiempo. ¿Qué no el desayuno es la comida más importante del día? Esta es una muy buena pregunta. Siempre se ha recomendado el hacer un desayuno bien completo para comenzar tu día con el máximo de energía. Y aunque esto puede ser una muy buena idea para muchas personas, no es obligatorio para todos. De hecho, hay un artículo muy interesante que explica cómo la mayoría de los estudios que concluyen que las personas que desayunan tienen un mejor control de su peso y grasa, están patrocinados por empresas de cereales, algo que muchísima gente desayuna. Los estudios científicos imparciales hechos sobre el desayuno, muestran cómo al final del día, lo que importa para controlar tu peso, más que desayunar o no, es el total calórico ingerido en todo el día. Así que como ya mencionamos, la cantidad de lo que comes, importa muchísimo más que las horas a las que comes. Conclusiones finales Amigos, como ya vieron en este video, el ayuno intermitente es una herramienta más para nuestra alimentación. No es ni un estilo de vida más sano, ni magia para bajar de peso. Es una estrategia para englobar toda nuestra comida en periodos de tiempo bien definidos. Que además, a la fecha, no se ha encontrado tener más beneficios que las dietas normales de forma concluyente. Si eres una persona que está buscando bajar de peso y todo el tiempo tiene hambre, la verdad, no te recomendamos seguir el ayuno intermitente, puesto que si hacer déficit ya es difícil, hacer un ayuno intermitente con déficit te será todavía más. En cambio, si tienes la ventaja de levantarte y no pasar algo por muchas horas, puede ser una buena idea incluir el ayuno intermitente. Así, no te obligas o forzas a desayunar y guardas esas calorías para un periodo definido de tiempo, con lo que podrás hacer comidas más grandes y saciantes y sentir más fácil tu proceso de pérdida de grasa. Y bien amigos, hasta aquí el video sobre el ayuno intermitente. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que juran que es un método perfecto para perder grasa. Tampoco olviden activar la campanita para que les llegue notificación cada que subamos un nuevo video. Si quieren conocer más sobre nuestra proteína o las asesorías personalizadas, chequen los enlaces en la descripción. De mi parte es todo, yo soy Andrés y esto es Neofit. ¡Nos vemos! Muchas personas comprenden el deporte desde la perspectiva de movimiento. Otros lo vinculan con la competencia. Muchos viven la pasión. Por eso en Neofit, creemos que la relación entre mente y cuerpo debe ser una conexión absoluta. Por eso creamos la proteína Ion, a base de amaranto, que le brinda a tu cuerpo todos los elementos necesarios para moverte y mantenerte en balance con tu mente para luchar y ganar.